...de andar por su camino. Venimos a llevarle el mensaje que Dios hoy trae para usted. Venimos a llevarle el mensaje para que usted sea salvo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Saludos de parte del Pastor Edgar Mendoza, de acá de Visión en Cristo Internacional. Trabajamos y le llevamos el mensaje de San Salvador de Jujuy a todos ustedes en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos da esta oportunidad de poder hacerlo aquí junto al joven Cristian y a Juancito para la gloria de Dios. Qué bendición porosa y gloriosa mis amados hermanos. Así comenzamos en esta mañana con todas esas ganas y esas ansias de llevarle el mensaje del Dios del Cielo junto al siervo Leonardo Moreno, quien queremos comunicarnos en este momento. Amados hermanos, qué bendición, qué bendición, qué bendición gloriosa y poderosa nos regala Papito Dios en este hermoso, precioso y maravilloso día. Amados hermanos, qué bendición, qué bendición, qué bendición que nos regala Dios cuando nosotros verdaderamente estamos dispuestos para él. Sí, y créanme, cuando nosotros estamos dispuestos para Dios, él también lo está para nosotros, mis amados hermanos. Así que en este momento, mis amados hermanos, yo los invito para que, para que hoy nos peguemos de la mano de Dios, nos peguemos con propósito de aprender, de conocer, de saber quién es Dios, para qué Dios, qué hace Dios, qué tan importante es Dios para nuestras vidas. Sí, en cuántas cosas nos enseña Dios a nosotros, amados hermanos, y es importante conocer esto, sí, para la gloria y honra del todo poderoso, mis amados hermanos. Sí, gloria y honra del todo, mis amados hermanos, es una bendición, que nosotros en este día, amados hermanos, nos podamos pegar de esa mano gloriosa y poderosa, amados hermanos. Sí, que nosotros podamos verdaderamente, amados hermanos, que nosotros podamos hoy estar allí, que nosotros podamos hoy estar pegados, que estás en la mano de él, amados hermanos. ¿Cómo hicieramos nosotros para pegarnos de la mano de Dios? Yo siempre no me canso de repetir esto, amados hermanos, y le pregunto a Dios, Señor, ¿cómo hacemos para pegarnos de tu mano? Y que nosotros, pues, estar seguro, estar seguro, amados hermanos, porque es que nosotros estamos convencidos que estamos con Dios, estamos convencidos que estamos pegados de la mano de él, estamos convencidos que amamos a Dios, estamos convencidos que amamos hermanos, que solamente con estar allí, confesándolo de labios, nosotros somos de Dios, ¿sí? Oiga, eso es el convencimiento que tenemos nosotros, oiga, póngale bien cuidado, amados hermanos, y nosotros estamos seguros de eso, profesamos eso, predicamos eso, enseñamos eso. Mire, todo lo contrario, lo que pasa, por ejemplo, usted tiene a su mujer, ¿verdad? Y usted, le pregunto, ¿usted a dónde durmió anoche? No, con mi mujer. ¿Con quién se acostó? Con mi mujer. ¿Con quién se levantó? Con mi mujer. Gloria a Dios por ello, mis amados hermanos. Esto quiero que lo entendamos, no sé si es que no me hago entender. ¿Sí? ¿A dónde vive usted? En la casa. ¿Con quién? Con mi mujer y mis hijos. Ah, qué lindo hermanos. Esa parte me llama la atención. Usted vive con su mujer y con sus hijos. ¿Verdad? ¿A dónde come usted? Yo como en mi casa con mi mujer. Ah, ¿para quién compra usted el mercado? ¿Para mi mujer y mis hijos? Correcto. Eso sí que está perfecto, amados hermanos. Dígame una cosa, ¿la casa de quién es? De mi mujer y yo. La compramos juntos. Correcto. El auto también es de mi mujer y yo, porque la compramos juntos. Y la cama, la cama es de mi mujer y yo. Y la cobija, también de mi mujer y yo, porque lo hemos comprado juntos. Correcto, hermano. O sea que todo lo que hay aquí es de su mujer y usted. Sí, pastor. Todo lo que hay aquí es de mi mujer y yo. Y de mis hijos. Ah, ya. Qué lindo esto, mis amados hermanos. Cómo nosotros lo que es terrenal lo defendemos, lo profesamos, lo valoramos, lo estimamos. ¿Verdad? Todo lo que es natural, lo que es terrenal. Pregunto, ¿a dónde estuvo Dios anoche con usted? No, yo no sé, pastor. Sinceramente, no sé. Ah, usted, el desayuno que usted se comió hoy, ¿quién se lo dio? Pues mi mujer fue y compró pan a la tienda y hizo por ahí un chocolate, un café y comimos. Ah, usted, ¿qué va a hacer hoy? Yo tengo que ir a trabajar en mi carro, pastor. Yo tengo que ir a hacer una vuelta, pastor. Yo tengo que ir a buscar trabajo, pastor. Yo tengo que ir a cumplir con el trabajo en la empresa que trabajo, pastor. Yo tengo un patrón que me maneja, pastor. Ah, qué lindo, hermano. Qué lindo. Y dígame una cosa, ¿la empresa de quién es? ¿Del señor o el doctor fulano de tal? Correcto. Esa bicicleta que está ahí, ¿quién es? Es mía, pastor. Y ese carro que está ahí, también es mío, pastor. Ah, qué bueno. Bueno, oiga, resulta que le he hecho una cantidad de preguntas y usted supuestamente me las ha contestado, pero no me ha nombrado a Dios. Usted, ¿cuánto está debiendo al banco? Estoy debiendo 10 mil dólares, pastor. Y a la cooperativa le estoy debiendo 5 mil dólares. Ah, ya. Mire qué bueno, hermano. Usted me está hablando de lo suyo y de todo, ¿sí? Y me dice que es mío y es de mi mujer y yo y de mis hijos. Pregunto, ¿qué papel juega Dios en su vida? ¿Dios a usted le dio visión? No. ¿Le dio revelación? No. ¿Le dio un sueño? No. Dios a mí no me muestra, no me habla ni nada, pastor. Pues, hermano, ¿cómo quiere usted? Usted, usted todo lo que nombra es suyo y es su mujer, pero no nombra a Dios. Sus deudas me dicen que son suyas, pero no nombra a Dios. Oiga, no, hermanito, estamos completamente confundidos. Estamos hablando en este día, amados hermanos, con los buenos días, Padre. Buenos días, hijos, buenos días, Espíritu Santo. Y mostrando lo que es el verdadero evangelio, el evangelio que nos ha sido enseñado a través de la voz de visión en Cristo internacional. Oiga, el evangelio que trae edificación, transformación, que trae sueños, que trae propósitos, amados hermanos. El evangelio que viene a enderezar lo torcido, ¿verdad? El que no ha sido predicado en el mundo entero. Ese es el evangelio que Papito Dios me ha dado. El evangelio que trae edificación, transformación, restauración, sanación, que trae enseñanza, amados hermanos. El mismo que trae sanación y salvación. Este es el evangelio de Papito Dios. Del cielo, ¿sí? El que viene a enderezar lo torcido con principios, con metas, con orden. Oiga, con principio, con orden, con meta, ¿sí? Que trae propósitos, objetivos. Oiga, enseñanza, ¿sí? Este es el evangelio que traemos a través de la voz de visión en Cristo internacional. Yo quiero que ustedes entiendan esto, mis amados hermanos. Ahora que estamos en la formación de pastores, pero estamos, ¿por qué estamos formando pastores? Hermanos, porque estamos en los últimos días. Y usted le van a preguntar por esto, usted va a llegar a haciéndose pasar por pastor. Y cuando le hagan las preguntas, usted va a quedar eliminado. Y Pablo dijo, corre para ganar, no para quedar eliminado. Y él dijo, ¿cómo que yo siendo heraldo, venga a quedar eliminado? ¿Sí? Entonces, usted se va a presentar allá como pastor. Y cuando le hagan las preguntas, usted, ¿qué va a responder? Usted se va a presentar como ministro. Y cuando le hagan las preguntas, ¿usted qué va a responder? Cuando le hagan las preguntas, cuando usted va a presentarse como siervo. Y cuando le hagan las preguntas, ¿usted qué va a responder? Hoy, la palabra siervo está en la boca de todo el mundo, hermanos. Todo el que me dio, predica cualquier enredo de su palabra, se cree siervo. Siervo, que porque sabe dos, tres, cuatro versículos de la vida de memoria, él ya se cree siervo. ¿Sí? Que porque trae un mensaje, se cree siervo. Que porque tiene una iglesita, se cree siervo. Que porque tiene radio y televisión, se cree siervo. Oiga, y entonces, hermanos, nos estamos burlando de todas las cosas que Dios ha creado aquí en la tierra. ¿Sí? Nos estamos burlando de todo. ¿Por qué? Porque decir siervo son palabras mayores, amados hermanos. Son palabras mayores. Óigame bien, ¿cómo así, pastor? Sí, hermano. La palabra siervo únicamente fue para los siervos, no para los que predican, no para los que hablan del evangelio. La palabra siervo, hermano, tiene una connotación demasiadamente grande. Y hoy quiero que usted se saque esa palabra de su boca. Sí, en toda parte que voy me dicen la persona, me dicen, pastor, yo también soy siervo de Dios. ¿Cómo así, hermano? ¿Cómo así? ¿Usted es siervo de Dios? Sí, yo también soy siervo de Dios. Yo también tengo mi iglesia. Yo también predico, pastor. Ah, carambas. O sea que cualquiera puede decir, yo soy doctor, pues. ¿Ah? ¿Cuálquiera dice, yo soy doctor? No, compañero. La palabra siervo, hermanos, oiga bien, no me vaya a salir ahora con cuentos, como hacen la mayoría de estos neófitos. En hebreo, siervo quiere decir esto, en arameo quiere decir esto. No a mí, hermanos, hermanos, no me venga con mentira. Siervo es aquel que es, oígame bien para que lo entienda, siervo es aquel que es columna del evangelio. Ellos son siervos. No columna de la iglesia, no un puntal de la iglesia, no, mis amados hermanos. Siervo es un, la columna del evangelio. Y no se lo va a leer en arameo, ni se lo va a leer en, 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 en esos que andan leyendo pastores que predican. Esto en arameo quiere decir esto, esto en hebreo quiere decir esto. A mí me dijo Dios, cuando me formó, vuelvo y le repito, cuando yo me formó con el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y yo les pregunté eso. Señor, dígame una cosa. ¿Por qué hay pastores que predican con libros? Ellos dicen, vea, la palabra fulana en arameo quiere decir esto, y en hebreo quiere decir esto. Bueno, yo no sé cuántas cosas más. Y me dijo Dios, venga, mijo, siquiera me hizo esa pregunta. Porque yo acá aquí en un forme, conforme, oiga, lo he formado conforme a su lugar de origen. Entonces, los gringos, mijo, ellos hablan inglés, y ellos predican en inglés, y yo les hablo y les enseño en inglés. Entonces, como usted es castellano, mijo, yo a usted les enseño en castellano todo. No me tiene que andar buscando ni arameo, ni hebreo, mijo. Los arameos, yo les hablé en arameos. Los hebreos, yo les hablé en hebreos. ¿Sí? Y entonces, eso es lo que yo he hecho, mijo. Pero no me venga a traer usted lo de los hebreos aquí, ni los arameos me lo traiga aquí. Eso es cuestión de hombre. Eso es lo que llama doctrina de hombre. Yo acá aquí le hablo de acuerdo a su lengua, y con ello lo voy a llamar a cuenta. Cuando es la lengua, digamos, para que no haya confundido usted, porque hay lenguas que son dadas como idiomas, ¿sí? Que es lo que tiene el hombre. Pero hay lenguas que tampoco no son mías. ¿Cómo así, señor? No, mijo. Hay lenguas que son completamente satánicas y son regionales. Las lenguas regionales es totalmente diferente, mijo, porque son lenguas satánicas. Averigüe quién trajo esa lengua en esa región y se va a dar cuenta usted, quién no es lengua mía. Por ejemplo, a ver si me hago entender, amados hermanos, vamos a suponer Colombia. Es un país que yo un poquito más de me defiendo. Colombia, el idioma colombiano es el idioma castellano, o sea, lo que le llamamos español. Pero el propio nombre es castellano. Eso hablamos los colombianos. Pero hay sectores de Colombia que le hablan a usted otra lengua. Y esa lengua no es de Dios. ¿Cómo así? Esa lengua no es de Dios. Por ejemplo, en Silvia Cauca, en Colombia, allá se habla, ¿cómo te llama esa lengua? Uy, señor, ayúdame. Paez. ¿Sí? Allá se habla Paez y en algunos sectores de Colombia. Entonces, esa lengua no es una lengua de Dios, sino que es una lengua regional. ¿Sí? ¿Y por qué? Investíguen ustedes, que me están escuchando y me están viendo, quiénes llegaron paeces a ese sector. Oiga, quiénes llegaron paeces a ese sector. Y usted se va a dar cuenta, mis amados hermanos. Oiga, usted ahí se va a dar cuenta. Y él dice, claro, aquí nos cuenta la historia que fueron unos indios que vinieron. Eran unos indios, ¿cómo se llama? Bueno, vamos a decir, unos indios paganos. Sí, y ellos hablaban eso porque era su lengua para que ellos se entendían entre ellos. Lo mismo que usted ve, por ejemplo, en las tribus. En esas tribus de los indios, ellos hablan otra lengua, pero es únicamente en las tribus. Entonces, fueron formadas por tribus. Entonces, oígame bien, la palabra tribu, oígame bien, que no es muy legal tampoco. ¿Sí? Este es un sector. Tribu significa sector. ¿Ve? Entonces, es un sector. Pero tenía su propia lengua y su forma de interpretarla y su forma de vestir. ¿Sí? También encontramos en Colombia, lo vine a conocer, amados hermanos, cuando salí de Colombia, que en Colombia también había quechua. Oiga, quechua. Dije, ¿cómo así? A mí me preguntaron, me preguntaron cuando llegué a Ecuador y le dije, no, en Colombia no existe quechua. En Bolivia me preguntaron lo mismo, en Perú me preguntaron lo mismo. No sé en qué otro país me preguntaron igual, Chile creo, en Argentina también. Ustedes en Colombia hablan quechua, le dije, no, nosotros no hablamos quechua en Colombia. Resulta, amados hermanos, que después me vine a dar cuenta cuando una vez en Bolivia entrevistaron a un viejito, ¿sí? Ya bien viejito, y este viejito parece que había sido, o era colombiano, había nacido en Colombia, pero esto fue en Bolivia. Y el viejito dijo que el quechua, él lo había aprendido en Colombia. ¿Cómo así, hermano? Oye, 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 yo es que estoy escuchando, eso dijo el viejito, que en Colombia también se hablaba quechua, y en tal sector. Ah, caramba, o sea, ¿qué es eso, tal lengua, hermano? O sea, que la quechua viene también de Colombia. Bueno, ¿qué se va a hacer, hermano? Eso ya lo dijo, estoy diciendo un viejito ya de muchos años, como de 90 años más, fue que dijo eso. Bueno, si usted va, por ejemplo, en Bolivia, ¿qué encontré? En Bolivia encontré cinco clases de lenguas diferentes, no sé cómo se llaman. Me acuerdo de una que se llama quechua, otra que se llama Aymara, y no sé cuál otra más. Y estas lenguas no son de Dios. Por esta razón, mucha gente no me volvió a hablar a mí, ¿sí? Mucha gente no me volvió a hablar. Hay una iglesia que yo quería mucho, en Santa Cruz, y resulta que una vez les dije a ellos, enseñando, hermanos, ilustrando, hermanos, no lo hice con mala intención, enseñando. Y una pastora que supuestamente, y que me quería mucho, y salió con el cuento, un día que yo volví, y Brava se para, donde estábamos conversando, que yo había dicho que el quechua no era de Dios, y como su familia, ella, era toda quechua, porque eran campesinos, entonces, lastimosamente, oígame bien, entonces yo estaba diciendo que su familia se iba a perder, porque como no hablaban quechua, o no hablaban castellano, y entonces le dije, hermana, venga, yo le voy a pedir un favor. Señor, yo aquí vengo a enseñar de parte de Dios. Ustedes no están recibiendo lo que yo estoy enseñando. Entonces, lo mejor que yo puedo hacer con ustedes, hermanita, es no volver más aquí a su iglesia ni a su casa, porque yo en ningún momento estoy diciendo que los quechua se van a perder. Lo que estoy diciendo es que es un atraso del país, hermana, que nosotros, nos llamó Dios como luz, y esta gente que está en tiniebla, no le hemos hecho caer en cuenta. Y entonces ese fenómeno, me encontré en Bolivia, amados hermanos, donde me llevaron ahora por muchos enfermos, pero los enfermos no me entienden lo que yo digo. En la casa de oración que yo me he puesto, también, en algunas, he ido también, y yo oro por los enfermos, ellos se sanan, pero no me dicen, no me entienden lo que yo hablo, porque ellos no hablan nada de castellano, sino simplemente quechua. ¿Sí? Pero, repito, esto en Bolivia es por sectores. Yo en ningún momento he dicho que los quechua se van a perder, o los que hablan quechua se van a perder. Pero lo que sí les pido de favor, y es por orden de Dios, es que usted no predique en quechua, no hable en quechua, no lea la palabra en quechua, ni cante el alabanza en quechua, porque el quechua no es de Dios. Quechua son las oraciones que hacían los incas. Ahora sí me acordé de los indios esto. Eran unos indios, incas, que eran indios paganos, y ellos trajeron el quechua. Y este quechua está en Perú. Este en Quechua me dijo que estaba en Colombia, y este quechua está en el Ecuador, y este quechua está en Bolivia. Entonces, ellos vestían totalmente diferente, para que usted se dé cuenta. Ellos hablan quechua, pero se visten distinto. En Bolivia, también lo mismo ocurre. Ellos hablan quechua, pero los que trajeron el quechua, se visten con una falda que se llama pollera. Pollera, oiga bien, la pollera, amados hermanos, es el uniforme con que ellos ahora van a los quechua, a los incas. La pollera es el uniforme. Y entonces, todavía en Bolivia, tienen esa tradición de vestir con polleras. Ese es el uniforme con que ellos ahoraban a sus dioses, que sus dioses eran incas. Oígame bien, igual que la Aymara. Sí, entonces, bueno, lastimosamente es un país donde Cristo ya está a la puerta de la avenida, que es lo que estamos enseñando aquí. Y como tenemos que presentarnos al juicio, entonces Dios mañana le va a llamar a cuenta a los pastores de Bolivia, por decir alguna cosa. ¿Por qué nunca le enseñaron a los quechuas, a la Aymara? ¿Por qué nunca a usted le dijeron de dónde procedía esto? Oígame bien, ¿ustedes por qué no lo enseñaron? Ay, señor. Pues hasta ahora me doy cuenta de esto. Ah, bueno. Yo les mandé un siervo mío, mensajero mío, que lo enseñara. Y él enseñó esto. Y muchos, por no escucharlo a él, prefirieron no volver más a su congregación. Esta pastora me dijo, no, pastor, usted lo ha mandado yo como maestro para nosotros. Pero entonces, de aquí no se puede ir. Le dije, hermana, ¿de quién me sirve yo ser maestro de ustedes? Y usted se ha enojado, que porque su familia es toda quechua, en vez de irles a enseñar, se ha enojado. Yo no he dicho en ningún momento que se van a perder por ser quechua. Lo único que sí le puedo decir es que su familia, hermana, usted tiene que ilustrarlos. Ore por ellos, clame por ellos, ayune por ellos, desártelos, amada hermana, porque ellos están perteneciendo y están adorando a otro dios que se llaman los incas. Esto para todos los bolivianos, los que están allí en Bolivia y que me están escuchando, amados hermanos, ¿sí? Y los que hablan quechua. Lastimosamente no me sé el nombre de los otros, pero son cinco exactamente. Yo le pregunté a un viejito, justamente, que es uno que saben de todo, los viejitos tienen su experiencia, y él me nombró, me nombró los cinco lenguas que tienen los bolivianos, ¿sí? Y él me dijo, en tal parte, se habla julana, acá se habla vengano. Bueno, la cosa es que me nombró cinco, amados hermanos, pero no son lenguas, vuelvo y repito, de Dios, sino lenguas dadas por los incas, que fueron unos dioses paganos, mis amados hermanos. Gloria a Dios por esto. Yo sí que me gustaría seguir hablando, pero no me interesa esto. Yo estoy hablando, es de enseñándoles el verdadero evangelio a los pastores, porque hoy tengo muy mal testimonio, mis amados hermanos, de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Bolivia, ¿sí? De que he ido a iglesias donde predican en quechua, cantan en quechua y ministran en quechua, ¿sí? Y leen la palabra en quechua. Y cuando he llegado allí, Señor, dígame una cosa, como usted me ha enseñado, Dios me ha enseñado a mí a dónde está Él y a dónde no está. Cuando he llegado a estos sectores, mis amados hermanos, y, Señor, no, mi hijo, nada tiene que ver lo que está pasando en esta iglesia conmigo. Aquí yo no estoy. Uy, papito Dios. Y esto es porque están predicando en quechua, porque nunca han buscado mi presencia, mi hijo. Ellos están convencidos que hablando en quechua, predicando en quechua y ministrando en quechua, están convencidos que lo están haciendo bien ante los quechuistas. Entonces, mucha gente llega y los pastores sacan pecho, porque ellos, claro, estamos hablando en quechua, hermano. Y entonces, bueno, para él es un orgullo, ¿sí? Él se cree más grande que los demás porque él habla quechua y predica en quechua, cantan alabanza en quechua. Él se cree más grande que los demás, pero no se da cuenta que está por debajo de los todos, porque esta lengua es directamente satánica para que lo entiendan, satánica. Así me cueste la cabeza, hermano. Así no puedo volver a Bolivia, pero satánica esa lengua, quechua y aymara y otras lenguas, hermanos. A mí me ha mandado Dios a que diga la verdad al pueblo, como lo hizo Juan el Bautista. ¿Sí? Bueno, resulta que me dice Dios, mi hijo, venga, venga, póngale cuidado. Ahora que empiezan a ministrar los pastores en quechua, ¿qué va a pasar? Usted conoce cómo es el mover de mi espíritu. Empiezan a ministrar, no pasa nada. Empiezan a cantar alabanza, no pasa nada. No se siente nada. Óigame bien, nada se siente. Nada se siente. Ah, Dios mío, bendito, mire, mire que metí de patas. Ah, mire, y la pobre gente inocente, amados hermanos, que están allí y ellos lavando en quechua y ellos empiezan a mover y se quebrantan, algunos se caen, otros vomitan. Y los pastores dicen que ese es el mover del Espíritu Santo. Mentira, es el mover diabólico y satánico que está haciendo eso para confundir al pueblo. Yo estoy enseñando esto, amados hermanos, porque usted que se está formando como pastor, mire a ver qué es lo que usted está enseñando y qué es lo que usted está haciendo. Oígame bien, mire a ver qué es lo que usted enseña, hermano, para que no cometa este bendito error que le va a causar muchos problemas y que usted cuando Cristo venga, por ejemplo, en Bolivia, si Cristo viniera hoy, le cuento que a mí me ha dicho Dios que apenas mil personas se van a salvar en Bolivia. Hablo del Dios del cielo que es el que me habla a mí. Sí, y me ha dicho apenas mil personas se salvarían en Bolivia, mi hijo. Uy, señor, qué uro esta palabra. Sí, porque el pueblo boliviano nunca se ha arrepentido hasta hoy. Sí, y el mismo presidente dice que está haciendo todo para mover o para remover esas viejas tradiciones. Amados hermanos, las viejas tradiciones están en Marcos. Ahí habla de las viejas tradiciones, por lo cual no han podido llegar al evangelio ni conocer la verdad por la, dice que por la tradición de los antepasados. Oiga, por la tradición de los antepasados oiga hermano, mire esto que tan tremendo. Sí, eso dice la bendita y gloriosa palabra, lo dice Marcos. Entonces, usted que se está formando como pastor y que quiere enderezar los torcidos y que no se quiere perder, le estoy dando esto para que usted no vaya a caer mañana, amados hermanos, en esa condenación. Cuando usted llegue allá, Dios le va a hacer pregunta y usted va a llegar hablando en quechua, pudiendo hablar en castellano. Entonces, he ido a varias iglesias donde realmente hermanos hablan en quechua y no pasa nada. Yo fui a una iglesia cuando recién llegué a Bolivia, amados hermanos, y resulta que la hermana pertenecía a esa iglesia, ella también habla quechua, y me llevó y el pastor allá, ellos tienen culto el día domingo en quechua, el día domingo por la tarde, creo que sí, y entonces el pastor dijo, bueno, está muy bien, ese turno me pertenece a mí porque son varios pastores en esa iglesia. El turno mío, ese yo lo voy a hacer a usted, porque me habla muy bien de usted. Cuando llego allá, hermanos, ese culto fue a las dos y media de la tarde, y llego yo allá y me dice el pastor, este, ya sabe que el culto es en quechua, le dije, compañero, discúlpeme, yo soy colombiano y allá no hablamos quechua, ¿sí? ni tampoco, aunque lo supiera, no lo haría. Bueno, la cosa es que me digo, entonces, ¿qué hacemos? Le dije, no, nada, nada, pastor, yo no le hago ningún problema en esto, yo simplemente agarro mi maleta y le hago algo, yo no le hago ningún problema, haga su culto usted. Ah, no, no, venga, 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 yo lo traduzco. Bueno, hermano, para mí, oígame bien, que soy un hombre de avivamiento, soy un hombre que en The Boy se tiene que sentir la presencia de Dios porque Dios siempre va conmigo, conmigo en The Boy va el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que fueron los que me formaron y entonces, hermano, di la palabra, no pasó nada. Empecé a ministrar y me dice Dios, no, mi hijo, no, no, mi hijo, no, 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 aquí no me voy a mover, aquí no va a pasar nada, aquí no me ponga usted con cuento que hay dolor de cabeza, que van a sanar esto, aquí no se va a sanar nadie, porque, mire, lo que usted ha hecho, el pastor se lo está traduciendo en quechua, o sea, usted trae la unción, pero el pastor se la quita, porque cuando él habla en quechua, él corta todo. Bueno, gloria a Dios por esto, mis amados hermanos, luego me voy, dígame bien, luego me voy, me llamaron también a otro pueblo, óigame bien, amados hermanos, y lo voy a decir con propiedad, para que ustedes sepan eso, bueno, fui a otra iglesia también, había un culto allí, todo en quechua, y me dijo el señor, aquí no va a pasar nada, mi hijo, póngale que hoy era la mentira, que va a decir el pastor ahí con cuento que el Espíritu Santo está aquí, póngale que hoy era la mentira que va a decir, no pasó nada, me llamaron a un pueblo, amados hermanos, eso se llama, omereque, para los que están en Bolivia, omereque, lo conocen los bolivianos, o sea, dónde que hará eso, yo qué voy a saber, eso nos montamos en un bullo, eso nos llevó por allá lejos, sí, bueno, allá no me dejaron predicar a mí, sí, porque yo he visto de blanco, y entonces por la razón, preguntaron que yo, ¿por qué andaba vestido de blanco? Bueno, entonces, mire, mire el atraso, mire el atraso, eso, para los que se pastores, porque entramos por la puerta al reír de las ovejas, y no, tampoco no presentaron el, no presentaron, amados hermanos, el diseño, no se ganaron el diseño, para poder hablar con Dios, el diseño que a Dios, ni tampoco eran diáconos, bueno, que por qué yo vestía de blanco, vea qué problema, hombre, dije, entonces, no quise discutir con ellos, porque, a la hora del almuerzo, que estaban todos los pastores, que eran varios, era una supuesta campaña, y entonces, cuando me dice, ¿usted por qué viste? La gente me está preguntando, dijo el pastor cabeza, ¿usted por qué viste de blanco? Y le dije, ahí, ¿y usted qué le dijo, pastor? No, que no sabía, de qué doctrina era usted, ni de qué religión, y mucho menos, solamente nos sorprendió, que usted haya vendido vestidos de todo de blanco, ay, pastor, ¿en serio? O sea, que usted no respondió nada, no, porque, pues imagínese, Pablo dice en la palabra, que no es, no son las vestiduras, externas, sino las internas, y entonces, al vestir de blanco, pues, tengo el presentimiento, que usted pertenece a otra doctrina, o a otra religión, disculpe, pastor, yo pensé que ustedes también leían la Biblia, como la leo yo, pero si usted me dice estas cosas, es porque usted no, ninguno de ustedes, y eran bastante, pastor, y como unos diez, entonces, según ustedes, están haciendo un cuestionario, por lo que yo estoy vestido de blanco, pues, hermano, yo soy siervo de Dios, y como siervo, tengo derecho a vestirme ya de blanco, pero no porque yo sea siervo, sino porque me lo gané, pero, es mejor que no discutamos esto, porque si ustedes son como diez pastores, ninguno ha leído la Biblia, entonces, yo lo siento en el alma, me comí el almuerzo, mis hermanos, y me dijo Dios, váyase para un hotel, porque, por cierto, una señora me había guardado en su casa, si, como era una campaña de teledía, no sé, y me dijo Dios, váyase para un hotel, váyame a televisión, póngase a hacer otra cosa, váyase a caminar, para que conozca el pueblito, es un pueblo pequeño, y, eh, había frutas y cosas, eso me voy a hacer hermano, y, me acosté a dormir, él no pasa, sino un solo carro, que pasa todos los días, a las ocho de la mañana, y me dijo Dios, vaya allí, esté pendiente hasta que pase el bus, para que se regrese a su casa, mi hijo, que aquí no va a pasar nada, bueno, la cosa fue hermanos, que cuando, cuando, en el culto, después de que yo llegué, si me presentaron, porque me dijeron, ven aquí ha llegado un pastor, y que él mismo se presente, quién es, y a dónde viene, cómo se llama, entonces yo, eso hice, sí, el único de blanco que había allá hermanos, usted que me está viendo, y me está escuchando, sí, entonces, por esa razón, no me dejaban predicar, bueno, yo no presenté, para qué perder mi tiempo yo aquí, resulta que por la noche ellos predicaron, cantaron, cantaron alabanza en quechua, qué más, predicaron en quechua, ministraron en quechua, leyeron la palabra en quechua, oígame bien, una persona que andaba conmigo, bueno, a mí primero me lo dijo Dios, me dijo mi hijo, yo no estoy aquí, yo no estoy aquí, mi hijo, y uy señor, ir a una parte, donde no estás tú, pues para qué, es perder el tiempo, no hay cosa más triste, que ir a una iglesia, donde yo no esté hermano, y en plena campaña, hermano, una campaña linda, les cuento, linda en el sentido, como se me dio, como me dio a campesino, y todo, y han invitado a varios pueblos, aledaños, entonces, bueno, gloria a Dios por ello, y que dijo, el malino, a una persona que estaba a mi lado, que estaba conmigo, el malino le dijo, mira como los tengo, mira como los tengo, mira, mira como los tengo, de confundido, mira, esa lengua que están predicando, que están cantando, que están enseñando, esa lengua es mía, y aquí no van a ver ustedes, en plena campaña, de hoy tantos pastores reunidos, no va a haber nada, aquí no se va a sanar, un dolor de cabeza, porque esa lengua es mía, soy yo el que estoy predicando, soy yo el que estoy hablando, soy yo el que estoy ministrando, soy yo el que estoy haciendo lo mío aquí, uy hermano, por Dios, uy que tristeza señor, bueno, y me dice Dios, que siempre me habla al oído y todo, mi hijo, pregúntele, a la gente que está aquí sentada, a lo que usted pueda, si están entendiendo, lo que están ellos diciendo, ojo bolivianos, que me están viendo, y me están escuchando, pregunte si le están entendiendo, lo que están diciendo allí, y le pregunte a un joven, que está al lado mío, hermano yo una cosa, usted entiende, que están predicando, no, porque yo no sé quechua, y usted es de aquí, claro, yo soy de este pueblo, le pregunto a otro joven, usted entiende lo que están diciendo, no, porque yo no sé quechua hermano, bueno, le alcanzamos a preguntar, como a 10 personas, y todos, coincidieron, que ellos no están entendiendo, lo que estaban predicando, porque ellos no hablan, quechua, hermano, yo hago una pregunta, si ustedes que son de aquí, y no hablan quechua, entonces este pastor de cabeza, de a dónde se les salió el cuento, que tiene que predicar en quechua, cantar en quechua, hablar en quechua, ministrar en quechua, o sea que usted me invitó, puro pastores, que hablan quechua, de razón se aterraron conmigo, porque yo les dije, yo soy colombiano, si, y yo hablo castellano, y cuando yo me presenté, les dije, dándse la mano, cuántos aquí hablan en quechua, cuántos me entienden, y hermano, pues todo el mundo, eran como 200 personas, y todos alzaron la mano, salvó, salvó unos 10, mi hijo Dios, Dios me dijo, no hay más de 10 quechuistas, aquí mi hijo, que son los viejos, ya los viejitos ancianos, son los que no hablan quechua, los que hablan quechua, si, no hay más de 10, y habían como 200 personas, pregunto, esto se da a hacer un favor, a la gente, o se da a hacerles un mal, una campaña muda, se llama eso, porque la gente no, es muda y sorda, porque la gente no está escuchando, hermano, lo que están diciendo, oígame bien, que es lo que estoy enseñando, amados hermanos, para la gloria y honra, del todo, poderoso, entonces, estamos enseñando, la formación de pastores, que es la profecía, que yo le digo al pastor, entiéndame esto, usted va a poner, este pastor, ¿por qué habla esto, cuando estás formando pastores? Porque es la profecía, que Dios le dio al pastor, y dice, en el versículo, estamos en Isaías 40, que es la profecía, para el pastor, oígame bien, oígame bien, oígame bien, como pastor, apacentará su rebaño, en su brazo, llevará los corderos, y en su seno, lo llevará, pastorará suavemente, a la recién paría, suavemente, a la recién paría, pastorará suavemente, a la recién paría, hermano, hay que ir explicando a la gente, porque nosotros, al recién nacido, tenemos que enseñarle a caminar, tenemos que cogerlo de la mano, tenemos que enseñarle a hablar, tenemos que enseñarle las costumbres, tenemos que enseñarle buenas modales, a los niños hay que enseñarle buenas modales, pero si nosotros, oiga, entonces el niño va a crecer para Dios, o va creciendo y va aprendiendo a caminar, por lo menos a nosotros, pero si el niño, no se para, sino que gatea, y usted no le dice, dime la mano, para yo enseñarle a caminar, entonces el niño, nunca se va a parar, si no le enseñamos al niño, lo que, el significado de cada palabra, y los colores, entonces el niño, nunca lo va a aprender, entonces uno, cuando el niño está caminando, y ya está desenvolviéndose, ya uno le enseña, esto es boca, esto es nariz, esto es orejas, esto es nariz, esto se llama labios, esto es cumbamba, o algo por el estilo, y el niño va aprendiendo, todo lo que uno le va a enseñando, si, entonces eso es lo que dice aquí, el pastor, gracias a suavemente, a la recién parida, dígame bien, entonces, que papel jugaríamos nosotros, hermanos, o juega usted, que dice ese pastor, y en su región, no han entendido la lengua de Dios, entonces si esta gente habla en quechua, y usted les sigue la corriente a ellos, hablando en quechua, la pregunta es, cuando ellos van a conocer la gloria de Dios, cuando van a escuchar a Dios, cuando van a conocer a Dios, cuando ellos van a caminar con Dios, cuando ellos van a escuchar la voz de Dios, si nosotros no le estamos enseñando, dígame ustedes, yo vine a Bolivia, hermanos, y a cada país que voy, hermanos, yo tengo que enseñar de acuerdo, a lo que Dios me enseña, porque el dueño, mi patrón, es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y yo tengo que enseñar, lo del Padre, Hijo y Espíritu Santo, oígame bien, eso es lo que yo tengo que enseñar, en cada parte que yo voy, para que el pueblo diga así, Dios mandó un enviado de él, o un mensajero de él, y nos enseñó esto, y esto, y esto, y esto, pero que tal, yo llego aquí como mensajero de Dios, y entonces me agarro, aprendo quechua, y me agarro a hablarles en quechua, pregunto, ¿será cierto que yo vine a hacer algo? ¿Será cierto que vine a abrir los ojos, a los que dicen que tienen ojo y no ven? ¿Será a los que dicen que tienen ojo y no oyen? ¿Será que yo venía a cumplir la misión, que yo me he mandado a hacer? ¿Será cierto que yo venía a enderezar, a los torcidos? Hermano, no, vine a confabularme con ellos, a confabularme con el demonio que los maneja a ellos, pero sigo hablando más, sigo testificando para que me escuchen, y me digan que estoy inventando mentiras, ya les dije lo que pasó allá, no me dejaron predicar, porque estaba vestido de blanco, aparte que no dije, yo tampoco voy a subir aquí, porque si todos están en quechua, y cuando yo me dijo, mi hijo, yo no estoy aquí en esta campaña, ¿y quiere comprobarlo? Sí, mira el nombre que le pusieron a la campaña, mire, mire el nombre que le han puesto a la campaña, comenzando de ahí, sí, bueno, voy a otra iglesia que me llamaron también para una inauguración, ese día sí me hice regañar de Dios, sí, bueno, posiblemente sí, posiblemente no, la persona, una de las personas que andaban conmigo, es que yo, que yo me mandaba a regañar, ¿por qué? Porque llego también a esa campaña, amados hermanos, están inaugurando un local lindo, grande, hermoso, precioso, y llego allí, y lo único que estaban hablando allí era en quechua, el pastor me había invitado, cuando llegué, me dieron hermano, me han hablado muy bien de usted, pastor, usted es el pastor, fulano, que trae la hermana fulana, sí, yo soy, ay hermano, me han hablado maravillas de usted, entonces camines, siéntese en el púlpito, acá arriba, que aquí lo necesito hermano, bueno, fui allá, sí señor, todo el mundo se presentaba en quechua, yo me, me presenté en castellano, sí, no puedo negar mi país, aunque lo odian todo el mundo, pero yo soy colombiano, y tengo mi orgullo de ser colombiano hermanos, y nunca lo negaré, para la gloria de Dios, bueno, la cosa hermano, es, que salió el primero, cantaron sus alabanzas en quechua, este, leyeron la palabra en quechua, se presentaron los pastores todos en quechua, eran varios pastores también, y entiéndame esto, amados hermanos, para que usted no se cuente, la pesa es, y lo que ocurre donde no está Dios, resulta que a esos pastores, los habían hecho subir en, los habían hecho subir al púlpito, igual que a mí, sí, bueno, y entonces, el pastor cabezas, de la iglesia, fue el primero que se quedó dormido, cada quien se presentaba en quechua, a cantar su canción en quechua, y cosas por el estilo, el primero que se quedó dormido, fue el pastor cabeza, oiga, se sentó en el púlpito, y empezó siempre a cabecear ahí hermano, con un sueño tremendo, y bueno, cuando yo voltó a ver, todos los pastores que están a mi al lado, empezaron a cabecear hermano, todos los que estaban dormidos, oiga, en pleno culto, cantando alabanza, y tantas cosas, en vez de estar danzando, estará dormiendo, de ese cuento, usted la pesadez, esto, le estoy contando de esta iglesia, pero en todas las que yo he sido igual, bueno, lo le dio por ello hermanos, luego dice, el pastor cabeza, se despierta, y empieza a ministrar, oiga, a mí por su infinita misericordia hermanos, no lo tomía mal, más bien tómelo, para que yo también aprenda, y le pida a Dios que le dé lo mismo, yo donde quiera que llega, iglesia que yo voy, iba, porque ya no vuelvo más, ya yo me digo que no volvía más, yo llego a la iglesia hermano, y empiezo a darme cuenta, de los problemas que tiene cada uno, porque el Espíritu Santo, me empieza a revelar, y empiezo a sentir, lo que hay dentro de la iglesia, y entonces, bueno, primero que todo, sentí una gaveta de hielo, con uno tan grande, como ese local tan bonito y todo, era una gaveta de hielo, por lo que todo el mundo se quedaba dormido, en plena alabanza, bueno, y empieza el pastor a ministrar hermano, y entonces, Dios me decía, mire, hay una persona que tiene un fuerte problema en el pecho, hay una persona que tiene problemas en los pies, hay otra que no puede caminar, hay otra que tiene problemas de ovarios, hay otra que tiene problemas de neomas, hay otra que tiene problemas de embarazo, bueno, todo lo que había me estaba diciendo Dios, bueno, y ese pastor empezó a ministrar hermano, y cuando el pastor se para a ministrar, oiga, entiendan esto, cuando el pastor se para a ministrar, resulta que el demonio también se para, y el pastor ministraba desde la iglesia, desde el púlpito, y el demonio, estaba metido, en el medio del público, y él iba colocando la mano, y todo el que el demonio le ponía la mano, se caía, por lo que me hice regañar de Dios hermano, porque yo ya, yo pues físicamente lo puedo ver, a veces Dios me permite ver los demonios físicamente, y todo el que el demonio le iba poniendo la mano, la gente se iba cayendo, y el pastor feliz, contento, ministrando hermano, yo pude ver como el demonio, está hablando por la boca de ese pastor hermano, y bueno, Dios me decía a mí, oiga, Dios me decía a mí, me iba mostrando las enfermedades que había, yo me quedé callado, porque me dio tanta rabia hermano, me disculpan, a mí me dio tanta rabia, a ver lo que estaba pasando allí hermano, y yo tenía que, y el señor me, me regañó, porque, usted sabiendo lo que yo, los milagros que yo estaba haciendo, solamente con su presencia, y yo quiero que usted me entienda, a veces no lo tomé mal, pero yo muchas iglesias, que me invitaron, hermano, solamente con mi presencia, se iban sanando enfermos, si, con solo presencia, hay un fuerte de cabeza, o dos o tres, y esto bendito que Dios está sanando, hay un problema en la garganta, hay gente que ha perdido la voz, la va a recuperar en su momento, y todas estas cosas sucedieron, de que era que yo he ido, hermanos, hermanos, yo ahí me quedé callado, porque me dio mucha ira hermano, de ver todo que he hecho, y el pastor, me dice que han hablado maravillas de mí, en vez de decirme, no pastor, pues hermano, pues, si usted es un siervo de Dios, usado por Dios, bueno, pues venga a ministro usted hermano, no señor, él mismo hizo su, su engaño hermano, bueno, entonces, por lo menos me dice regañar, me mandó a decir Dios con una persona, dígale a mi siervo, que es ese profeta mudo, él es un profeta mudo, miro ahí callado, él está viendo lo que está pasando aquí, en esta iglesia, y por qué no se paren, él debe pararse con soberbia, y decir lo que está pasando aquí, y reprender al maligno, porque él tiene la orden, él tiene la potestad y la orden, para reprender al maligno, que salga de esta campaña, y bueno, pues a mí no me dijeron el micrófono para eso, si el pastor me dice, tenga el micrófono, pastor, mire qué está pasando aquí, ah hermano, está pasando esto, y esto, y esto, y esto, así que por lo tanto, si usted gusta, vamos a administrar, vamos a reprender al demonio, pues no me dijo nada, no me dio micrófono, ni me dio nada, ya lo último, ya lo último, que yo pastor, ¿qué quiere hacer? ¿cantar? o ministrar? No, prefiero cantar hermano, yo con la raya que tenía, de ver todo lo que estaba haciendo, el demonio, cómo manejaba esa iglesia hermano, y el mismo demonio me decía, mira cómo los tengo, y mira que soy yo, que estoy ministrando aquí, y soy yo, que estoy haciendo milagros, ¿cuáles milagros? Él no hizo ningún milagro, sino que la gente se caía hermano, si, esos iban cayendo hermano, uno por uno, porque el demonio les iba poniendo la mano hermanos, usted tiene que aprender esto, usted, usted que se está formando como pastor, busque la presencia de Dios, para que usted sepa, con quién, tiene que, qué es lo que tiene que hacer, por lo tanto tiene que pasar, entrar por la puerta, al reír de las ovejas, para que usted conozca todo esto, porque ahí es donde lo van a enseñar, luego usted tiene que presentar, su credencial, ahí va a recibir la credencial, para cuando llegue, usted va al diaconado, en el diaconado, todo esto usted lo va a aprender hermanos, todo esto usted va a dar cuenta, cuando el demonio está ministrando, cuando no está Dios en ese lugar, gloria a Dios por ello, mis amados hermanos, esto tiene que aprender usted, para que usted sea un verdadero pastor de Dios, y entonces el pastor de Dios, como les he dicho a usted, es siete veces más, que un doctor, siete veces más, o sea cuando el pastor llega a un lugar, el que ha entrado por la puerta, al reír de las ovejas, y él va a decir hermano, en esta iglesia Dios me está mostrando esto y esto, aquí está pasando esto y esto y esto, aquí pasa esto, aquí hay esto, y todo, porque eres una persona que entró por el reír, por la puerta al reír de las ovejas, y Cristo, Cristo sabía esto, amados hermanos, porque ahí cuando usted entra la puerta al reír de las ovejas, que es Cristo, entonces por eso Cristo le decía a los fariseos, no se turben vuestros corazones, ve, y este por qué nos dice eso, miren lo que hicimos fariseos, y este por qué nos dice eso, si nosotros estamos hablando aquí entre nosotros, no estamos hablando con él, y como se dio cuenta, no murmuréis, decía él, no murmuréis, oye, pero como yo cuenta este, si nosotros no estamos hablando con él hermano, estamos aquí entre nosotros hablando, como yo cuenta, pues hermano, cuando usted entra por la puerta al reír de las ovejas, usted va a recibir el Espíritu de Cristo, y cuando usted recibe el Espíritu de Cristo, así estén hablando, hablando mal de usted hermano, en la China, en la conchinchina, usted acá se está dando cuenta hermano, porque como tiene el Espíritu de Cristo, y Cristo tiene el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo, nos reargulle de pecado, y nos conduce a toda la verdad, y nos enseña a todas las cosas, el Espíritu Santo, él es omnipresente, omnipotente, omnisciente, en todas partes se está dando cuenta, lo que están planeando en contra suya, y están hablando y murmurando en contra suya, yo le digo por ello, amados hermanos, entonces, quiero que usted entienda esto, para que usted sea un verdadero pastor, y sepa usted con quien tiene que, con quien tiene usted que salir adelante, y hacer lo posible, entonces, cuando usted llegue a un país, oiga, cuando usted es un pastor verdaderamente de Dios, formado por Dios, usted llega a un país, y en ese país, usted tiene que preguntarle a Dios, o bien sea el país, o bien sea la región, vea el lugar que esté, con regimiento, esto es para lo que vivimos en Colombia, donde usted está, Pablo dijo, no tenemos lucha con sangre y carne, y no con principales y potestades, esto no lo ha podido entender el pueblo, cuando él se refiere a eso, cuando Pablo dijo eso, él se refiere al sector que usted llegue, hay que preguntar, quien maneja ese sector, o quien le pertenece, ese sector a quien le pertenece, entonces, yo cuando llegué, por ejemplo a Bolivia, como para que me entiendan, yo llego a Bolivia, hace nueve años, y le digo, señor dígame una cosa, con quien tengo que, reñir aquí, y me dijo mi hijo, aquí Bolivia, significa, es un demonio, de cinco cabezas, cada país, hermano, tiene su propio nombre, y hay que mirar, a quien le pertenece, entonces hay países, que el Espíritu Santo se mueve, y hay países, donde no pasa nada, como pasa en Bolivia, por ejemplo, acá es muy poquito, el mover del Espíritu Santo, hermanos, y yo he visto, muchos predicadores, muy famosos, que han venido aquí, y los he mirado, y los he visto fracasados, porque yo no he visto, lo que yo he visto hacer, con esos predicadores, por televisión, y yo he venido a Bolivia, y no pasa nada con ellos, ¿por qué? por el sector, en que vivimos, o sea, el sector que pertenece a Bolivia, Bolivia es un país, de idolatría, hermano, y entonces, Bolivia es un país, oiga bien, el nombre, de cinco cabezas, ¿sí? Quise hablar con el presidente, de la república, se le mandó a dos proyectos, se le entregó en su propia mano, pero nunca me recibió, nunca me aceptó, nunca me dijo, oiga a ese misionero, que venga, para enseñarle esto a él, ¿sí? y así hacer, que el país, por lo menos el demonio, se vaya, y no se siga atormentando tanto, bueno, entonces, me dijo Dios, este, mi hijo, es de un país, es un nombre, de cinco cabezas, bueno, primer nombre, ¿cómo es el nombre Bolivia? ¿qué significa? significa, significa idolatría, oiga bien, idolatría, aquí hermano, se maneja la más grande idolatría, de todos los países, que yo he conocido, eso es Bolivia, significa egoísmo, significa chisme, ¿sí? significa desorden, y, y el otro nombre es emoción, egoísmo, fue el primero, ¿sí? eso es lo que significa Bolivia, mi hijo, en Bolivia hermano, son totalmente egoístas, ¿sí? hay un egoísmo, la cosa más impresionante, nomás quieren ser ellos, y no quieren que los demás tengan derecho, también hacen lo mismo, no se dejan enseñar, ¿sí? significa, hoy repito, idolatría, aquí todo el mundo es idólatra, yo hablo con los pastores, y veo los pastores, y son los mismos idólatras hermano, tanto el pueblo, como los pastores, son idólatras, de igual manera hermano, ¿sí? igual, chisme, hermano, donde yo he visto que se maneja el chisme, pero la cosa más impresionante, es en Bolivia, y lo que es peor, gente profesional hermano, profesionales, que han pagado por una universidad, hermano, y más chismoso, ¿para qué le cuento hermano? Uy hermana, ¿usted por qué dijo eso hermana? yo le conté a usted hermana, pero no era para que usted fuera a llevar el chisme a los demás, uy pastor, discúlpeme, pero hermana, ¿ya qué pasó? ya que le voy a disculpar a usted, ya la embarró hermano, yo conversé con usted hermana, algo le comenté a usted, yo que sé, creí que por ser profesional, esto no iba a salir de su boca, y usted salió a decirle a la otra persona, que porque era su mejor amiga, o su mejor amigo hermana, por Dios, no, pero cómo le embarras así hermana, y así sucesivamente hermanos, ¿sí? Egoísmo, oígame bien, emoción, hermano, no he visto emoción más grande que en Bolivia, y esto estoy hablando, quisiera hablar de todos los demás países, porque yo tengo nombre de muchos países, ¿sí? Entonces, uy, ¿cómo así pastor? Sí hermano, oígame bien, acá se maneja el chisme, se maneja el egoísmo, ¿sí? Acá no hay quienes sino ellos solos, le digo hermana, ¿por qué no compartimos esto con ellos? Ay, no, no, pastor, no, ¿cómo le ocurre? No, no, ellos también que hagan lo mismo, que trabajen, que hagan esto, no hermana, pero disculpe, es que cuando Cristo multiplicó los panes, no tenía egoísmo, y él dice que comieron 5 mil hombres sin contar la mujer y los niños, ¿sí? Ni siquiera contó cabeza, él simplemente multiplicó la cantidad de panes que había, y peces, y todo el mundo comió, ¿cristiano o no cristiano comieron, hermana? Y nosotros nos podemos decir, a este me le da, porque es de la iglesia, al de acá no me le da nada, no hermana, no, yo no tengo esas cosas, yo no quiero regalarle al mundo entero, todo lo que Dios me ha dado, quiero compartirlo, pero gratis, hermana, mire, yo soy cantante, alabanza para la gloria, yo he grabado, y usted a mí no me ven vendiendo, no me ven vendiendo música, hermana, de mucha poca casualidad, y eso es que salgo a vender, y me dice hermano, ay, tengo para comprarle apenas dos discos, ay, tan lindo esta alabanza, tengo para dos discos, pues hermana, tenga, págueme esos dos, y lleves este otro, uy, pastor, gracias, y me dice, ¿usted por qué regala eso, pastor? Ay, hermano, yo estaba muerto, y Cristo me ha resucitado, y Cristo me dio todo gratis, a mí no me cobró nada, y yo no puedo regalar, a mí es difícil vender lo que tengo, hermana, porque Cristo me lo regaló, bueno, gloria a Dios por ello, mis amados hermanos, espero que usted haya entendido, esta clase de hoy, porque es lo que pasa, yo le puedo decir a usted, qué significa Colombia, qué significa Perú, qué significa Argentina, qué significa Chile, entre los que me acuerdo, amados hermanos, porque son, a cada país, Dios le dio su nombre, qué tiene que hacer usted, como pastor, que está aprendiendo, qué es lo que quiero que entienda, que le estamos formando, como pastor, porque por esto, Dios te va a llamar, a cuenta mañana, sí, esto lo dice por ahí, en Jeremías, cuando dice, que tanto el profeta, como el sacerdote, se la pasaron vagando, y el pueblo siguió muriéndose, ¿por qué? porque no le dijimos la verdad, no le dijimos la verdad al pueblo, entonces hay que decirle, los bolivianos lo que son, lo que hacen, deben de estar predicando, el evangelio en quechua, cantando en quechua, y haciendo una cantidad de cosas, hay academias de quechuas, oiga, usted me dice, bueno pastor, ahora sí entiendo, por qué usted no habla quechua, hermano, cuando yo llegué a Bolivia, hace nueve años, hermano, a mí, la gente me saludaban en quechua, y luego me explicaban, qué quería decir, a pesar de creer hermano, que yo no sé, ni cómo se dice, buenos días en quechua, en nueve años, no me sé una sola palabra en quechua, y me decían, pastor, tiene que aprender quechua, tiene que aprender, yo le voy a enseñar, no hermana, disculpe, no me, no se hagan ilusiones, por lo que no es de Dios, y yo le pregunto a Dios, bueno señor, una cosa, todos los días, me dicen, y que buenos días en quechua, cómo está pastor, en quechua, y cosas así, te hago la pregunta, papito Dios, porque nunca se me graba, una sola palabra en quechua, y me dijo mi hijo, no se hagan ilusiones, porque nunca se le va a grabar, una sola, y por qué señor, mi hijo, porque eso no es mío, usted tiene mi espíritu, mi hijo, y mi espíritu, no recibe eso, por lo tanto, aunque usted vaya a una academia, donde sea usted, nunca va a aprender quechua, porque usted tiene mi espíritu, y mi espíritu, no habla quechua, mi hijo, entonces, menos, me preocupó, hermanos, el hablar en quechua, lo le dio por ellos, entonces, pregunto, y estos miles de pastores, que tiene Bolivia, que hablan todos quechua, y cosas, qué va a pasar con ellos, hermano, qué va a pasar con ellos, qué están enseñando, amados hermanos, no están enseñando, absolutamente nada, porque lo primero, que tienen que señalar al pueblo, es que no hable más, en quechua, compañero, porque eso no es, de Dios, espero que los bolivianos, me estén escuchando, igual los peruanos, igual los colombianos, hermano, pregúntale a su país, pregúntale a Dios, qué significado, tiene su país, porque no tenemos lucha, con sangre y carne, sino con principados, y potestades, verdad, oiga, ay, qué lindo esto, mis amados hermanos, para que usted se forme, como un verdadero pastor, yo le estoy enseñando, a usted, lo que es la entrada, por la puerta, al reír de las ovejas, lo que es llegar, al diaconado, todo esto, se conoce en diaconado, hermanos, para que el pueblo, no se siga, perdiendo, por falta de conocimiento, de qué sirve, que le enseñemos el evangelio, y no le enseñemos la verdad, como esta persona, tan endemoniada, él está siguiendo al demonio, no está siguiendo a Dios, sino que está siguiendo al demonio, está hablando lengua del demonio, predicando es para el demonio, ay, papito, yo esto sí que se pone bueno, esto sí que me gusta, amados hermanos, porque se pone bueno, oígame bien, yo, vamos a orar, pero es bueno, que le dé una cita bíblica, amados hermanos, para que usted, la conozca, y se dé cuenta, porque como todo el mundo, predica cualquier cosa, sí, bueno, los teólogos, hay que entregarle todo mascado, metérselo mascado a la boca, para que ellos puedan creer, pero le voy a mostrar una palabra mascada, venga, le masco una, para que la meta a la boca, usted que dice que es teólogo, y para que usted sepa esto, porque yo no quiero aceptar, como me decía mi hermano ayer, le dije a mi pastor esto, y mi pastor, yo cuando era así, pastor, hermana, pues si está en kinder, sé cómo le va a hablar de, de multiplicación, o resta a un pastor, hermana, que está en kinder, entienda esto, amados hermanos, únicamente una ñapita que les doy, está en Éxodo 8.28, Éxodo 8.28, ¿qué dice? Dijo Faraón, yo os dejaré ir, para que ofrezcáis sacrificio, a Jehová vuestro Dios, en el desierto, con tal que no vayáis, más lejos, orá, por mí, Éxodo 8.28, dígame bien, dijo Faraón, yo os dejaré ir, para que ofrezcáis sacrificio, a Jehová vuestro Dios, en el desierto, con tal que no vayáis, más lejos, orá, por mí, a ver si usted me puede entender esto, hermanos y hermanos, dijo Faraón, ¿quién es Faraón? Un ministro del demonio, ¿verdad? No voy a decir que es de Dios, un ministro del demonio, ¿y qué dijo él? Diga, dijo Faraón, yo os dejaré ir, para que ofrezcáis sacrificio, a vuestro Dios, oiga bien, a vuestro Dios, no a nuestro, sino a vuestro, vuestro, a tu Dios, en el desierto, con tal que no vayáis, más lejos, orá por mí, entonces, yo te permito, que vayas a la iglesia, que vayas a ganar un curso, que vayas a un instituto, porque también es mío, que vayan a un seminario, porque también es mío, que vas a una universidad cristiana, porque también es mía, que vas a una misión, pero que también es mía, pero vas a orar por mí, o sea, no vas a cambiar tu lengua, vas a hablar en quechua, vas a hablar en quechua, vas a hablar lengua, que no es mía, allá va a ir a hablar en quechua, si, vas a orar por mí, entonces el pastor, se graduó, hoy va a la iglesia, prezica en quechua, canta en quechua, habla en quechua, ministra en quechua, lee la palabra en quechua, le dijo el faraón, orá por mí, con tal que no vaya más lejos, orá por mí, o sea, que usted está asegurado, con el malino, oiga, asegurado con el malino, orá por mí, le dijo, orá por mí, claro, lo tiene trabajando para él, él trabaja para quién, para el malino, orá por mí, oiga, orá por mí, ahí lo tiene trabajando para el malino, amados hermanos, y el pastorcito feliz, contento, ministrando en quechua, hablando en quechua, y el demonio le ha llenado la lengua en quechua, si, orá por mí, ahí lo tiene hablando por él, hermano, ahí lo tiene hablando y predicando para él, haciendo todo tipo de campaña en quechua, porque es para el demonio, gloria a Dios por ello, mis amados hermanos, que vamos a darle gracias al Todopoderoso, espero que usted haya entendido este mensaje, amados hermanos, a ver, en qué lengua está hablando usted, para que yo lo escuche, no sé que usted está hablando otra lengua, y usted está convencido que yo lo esté escuchando, y mentira, usted no está hablando lengua para Dios, usted está hablando una lengua satánica, gloria a Dios, amados hermanos, sí, que Dios me lo bendiga grandemente, amados hermanos, no sé cómo estará la comunicación con el pastor Edgar, si yo hice, si me puede escuchar la lista, de tanta gente que está pidiendo oración, gloria a Dios, pastor Edgar, una señora también, me ha dicho que usted le ha dado mi teléfono, a ver si lo pudiera encontrar, amados hermanos, no sé a dónde estará esa señora, pero me dijo que le había llamado a usted, ella como que llama de, ella está llamando de los Estados Unidos, gloria a Dios por ello, para que usted mismo la mencione y todo, ella es de, de Georgia, Georgia, Estados Unidos, amados hermanos, pastor Edgar, gloria a Dios por ello, lea esa lista gloriosa y poderosa, en el nombre de Cristo Jesús, a ver cómo suena hoy, gloria a Dios, si me está escuchando, sigamos adelante, siervo, si está escuchando un poco bajito, ah bueno, gloria a Dios, amados hermanos, vamos a darle gracias al todo poderoso, amados hermanos, por su palabra, por su santo amor, y por su santo espíritu, amados hermanos, señor, gracias por la palabra, gracias por el mensaje, aunque ya me había dado otro mensaje, antes de sentarme aquí, me diste su mensaje, pero ya después de estar sentado, me la cambiaste, gloria a Dios, porque tú eres, tú sabrás a quién estás hablando, a qué pueblo, pero tiene que ver con la enseñanza, con la ilustración, con abrir los ojos, lo que dice, que tienen ojo y no ven, a lo que tienen oído, y no oyen, que es mi llamado, para enderezar lo torcido, esto es enderezar lo torcido, este es abrir los ojos a los ciegos, esto es, apito Dios, abrir los oídos, a lo que tienen oído y no oyen, señor, gracias, gracias a mí, ni yo no le voy a hacer gracias, por tu palabra, por tu amor, gracias, papito Dios, por este pueblo que realmente está esperando en ti, por este pueblo que se sacrifica, por este pueblo que diezma, por este pueblo que a veces dan primicia, porque están aprendiendo ya, por este pueblo, santísimo Dios, que quizás da ofrenda, pero por un pueblo, santísimo Dios, que no está pasando absolutamente nada, un pueblo que no avanza, un pueblo que está estancado, un pueblo, Padre Santísimo Señor, que no están llevando lenguas tuyas, y no lenguas satánicas, los pueblos que no visten para ti, visten para el mismo demonio, que los está vistiendo, santísimo Dios, y es triste, santísimo Dios, que vengan a decir que son pastores, Padre amado, y no se dan cuenta lo que están haciendo, están predicando, para mandar a la gente al mismo infierno, y lo digo con la propiedad de Dios, porque si no le decimos a la gente, que en qué lengua está usted enredado, qué lengua está predicando usted, la lengua que usted está hablando, es una lengua que no le está llegando a Dios, y la gente que está dando primicia, diemo, ofrenda, que van a esas iglesias, papito Dios, de no solamente predican quechua, y eso por el estilo, entonces para dónde va ese pueblo, por eso se cumple la palabra que tú me has dicho, papito Dios, que Bolivia simplemente mil personas van a ser salvos, eso me has dicho tú, papito Dios, y yo lo he creído, pero cuántos pastores hay, estoy seguro que solamente pastores, santísimo Dios, pueden haber, pongámosle mal contado, cinco mil, y cuántos dicen ser cristianos de estos nueve millones de habitantes, santísimo Dios, cuántos millones de habitantes habrán, dice que Bolivia tiene nueve millones de habitantes, pero cuántos serán cristianos con la cantidad de iglesias que hay aquí, papito Dios, y saber que apenas mil se van a salvar, y aquí hay iglesias que tienen más de mil almas, señor, entonces cómo es eso, cómo es que apenas se van a salvar mil personas, y cuando hay más de mil almas, señor, será cierto que este país es de Cristo, será cierto que aquí se predica tu palabra, será cierto que en Bolivia están escuchando tu voz, será cierto que en Bolivia, Padre amado, santísimo Dios, el pueblo te ama, será cierto eso, Padre amado, santísimo Dios, yo te ruego, te clamo y te suplico que ahora a la ventana de los cielos, inclina tu sude fiel a la mirada sobre los bolivianos, santísimo Dios, que están completamente perdidos, como están los peruanos, que también tienen un nombre que es satánico, y ellos también predican, y no hablan de ese nombre, no han desatado el país de ese nombre, santísimo Dios, tiene que Bolivia desatar, Padre amado, santísimo Dios, desatar, oígame bien, unirse en los pastores, que yo quisiera, los he llamado a todos, pero nadie quiere escuchar, Padre amado, santísimo Dios, para que todos unidos, desaten el nombre de su país, desaten ese nombre satánico, que tiene su país, Padre amado, santísimo Dios, fue lo que tú mandaste, pero dice la palabra, que tanto el profeta, como el sacerdote, se la pasó vagando, no entendieron, no predicaron tu palabra, santísimo Dios, y el pueblo se perdió, y dice la palabra de Dios, salgo al pueblo, y no hay sino hambre, voy al campo, voy al campo, y hay hambre, y voy al pueblo, y están todos muertos, todos muertos, santísimo Dios, porque no hay una palabra verdadera, no hay una palabra de reflexión, de entendimiento, ni de poder, de sabiduría, ni de conocimiento, simplemente, santísimo Dios, están predicando cualquier cosa, Padre amado, yo te ruego por ese país, y por todos los países, que tienen nombre satánico, casi la mayoría, Señor, pero ningún país, he escuchado, que un pastor, que un representante tuyo, santísimo Dios, que haya entrado por la puerta, al reír de las ovejas, que haya presentado el proyecto, que haya su credencial, que haya entrado, haya sido diácono, y se pare, y le diga a todo el pueblo, ustedes están confundidos, porque la lengua que están hablando, no es de nosotros, ustedes están confundidos, porque el demonio, es el que está manejando este país, a ver si se levanta un boliviano, y dice, Bolivia entero, por favor, estamos, sirviéndoles al malino, en este país, que alguien, va desde el presidente, y le diga, señor presidente, usted como la cabeza, y que lo escucha, todo el mundo, y todos los canales, dígale la verdad al pueblo, déjese enseñar, déjese ministrar, déjese enseñar, déjese guiar, camine por la luz, de Dios, para que usted, ilumine a nuestro país, y nuestro país, no se vaya, a perder, nuestro país, hoy, te gozan de muchas cosas, pero lo más importante, es que nos gocemos, de la salvación, señor, gracias por el mensaje, yo uno la mente, de todas las personas, que me están escuchando, a tu mente, le pito, y le pito, santo de Dios, y a esa lista, gloriosa y poderosa, que está sumándose gente, todos los días, hasta hoy, se me ha sumado otra persona, padre amado, de los Estados Unidos, señor, a todos ellos, uno la mente, de todos ellos, a tu mente, y el espíritu de ellos, el espíritu santo de Dios, y entrego de ellos, su vida, su alma, su cuerpo, su corazón, su mente, su espíritu, y todo su ser, todo su ser, para que sean edificados, y transformados, señor, para que ninguno se pierda, mi Dios, para que haya un milagro grande, y poderoso, padre, señor, para que seas tú mismo, tomando el control, dominio y señorío, en el nombre poderoso, de Cristo Jesús, y este pueblo, se salve, señor, señor, permite que los pastores, que se creen siervos, ellos se creen siervos, y no se dan cuenta, que lo que están predicando, tampoco es tuyo, que la lengua que ellos hablan, tampoco es tuya, y se creen siervos, santísimo Dios, y no son capaces, de avisar al pueblo, o estamos confundidos, señor, yo te ruego, te clamo, y te suplico, para que tú pongas, tu bendita y gloriosa mano, sobre ellos, y nos ayudes, señor, ayúdanos, padre amado, santísimo Dios, yo hace 14 años, me trajiste, 9 años, me trajiste aquí, explicado desde que llegué, pero hasta ahora, no he visto cambios, señor, todavía el cambio, que he visto, ha sido, de dos o tres personas, que han dicho, pues no me pongo más pollera, ni me voy a poner más, esa trenza, de eso no alcanzamos a hablar, señor, con más profundidad, señor, gracias, yo lo desato, señor, arranco estas almas, aunque no es fácil, porque este país, es completamente, yólatra, manejado por el demonio, 100%, señor, pero con todo lo desato, elegadura, taura, conjuro y maldiciones, diabólico y satánico, que los tiene atrapados, frustrados, encadenados, amordazados, cautivos, presos, bloqueados, y que los tiene, santísimo dios, embargado, y esclavos, esclavos, santísimo dios, esclavo de todo, padre amado, santísimo dios, como hijo de él, del mismo demonio, son, santísimo dios, esclavos todos, padre amado, donde te ruego, que cada país, abra su puerta, para que cada país, el presidente, permita, que sea salvo su país, en el nombre poderoso, de Cristo Jesús, señor, yo los arranco, de la garra del maligno, con sagro, a los pies de Cristo, a todos los oyentes, a toda mi familia, ese grupo de familia Moreno, y ese grupo de bendición, que es visión en Cristo Internacional, donde somos más de 100 personas, señor, a todos ellos los presento, delante de ti, y que el que esté enfermo, a esta hora, yo lanzo, apago el poder, y destruyo, piso enfermedad, los arranco, de todos poderes, de enfermedad, los arranco señor, y los bendigo, a esta hora, sus casas, sus hogares, sus familias, su negocio, sus consultorios, sus oficinas, sus vehículos, sus fábricas, a todos los bendigo, para que sean de bendición, y que se multipliquen, las ventas, y las entradas, en el nombre poderoso, de Cristo Jesús, gracias bendito Dios, porque es una palabra, que tú nos has dado, de mucha, pero de mucha bendición, en el nombre poderoso, de Cristo Jesús, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, bendito y alabado, sea tu nombre poderoso, a todos los bendigo, con la bendición, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, del cielo, Cristo bendito, poderoso Dios, que la luz de Cristo, me los ilumine, Padre amado, Gloria a Dios, Pastor, Ergar, continúe usted, los estudios, y que Dios los bendiga, a todos ustedes, a todas las casas de oración, que le ha dado, a visión en Cristo, a todos los bendecimos, a esta hora, con la bendición, Amén, amén, siervo, y así sea, para la gloria del Todopoderoso, con todos ustedes, mis amados hermanos, todos sean bendecidos, en este día, y estén bendecidos, para bendecir, Dios los guarde, y los cuide, a cualquier lugar, que estén yendo, y ángeles, siempre acampen, alrededor de ustedes, y sean prósperos, en todas las cosas, que hagan, en el nombre poderoso, de Cristo Jesús, saludos, y bendiciones, para todos, siga disfrutando, y compártan, esta gran bendición, que Dios, les está llevando, a través de la voz, de visión en Cristo, de andar por su camino, y ganarme mi creencia, de andar por su camino, y ganarme mi creencia,